Con la presencia de 34 duplas, 15 en la rama masculina y 19 en damas, se dio inicio a la tercera parada del Circuito Nacional de Volleyball Playa en Aguadulce. En tres canchas en simultáneo se disputaron las duplas el boleto para llegar a las semifinales que se realizarán este martes de las 9 de la mañana en Chorrillos y que serán transmitidas por CMD junto a las finales. Se juntaron para esta fecha. Andy Serna y Yesenia Torres dejaron en primera ronda al binomio Luciana Pinedo-Dafne Sanguinet, quienes en las dos fechas anteriores se quedaron con el tercer lugar. Juegan muy bien, pero la garra lo puede todo. Ya hemos participado anteriormente con otras duplas, yo con mi hermana, ella con otra dupla y como mi hermana ya no puede, la vi jugar bien y yo necesito a alguien que me dé talla para ataque. Y ya pues le pedí para que sea mi dupla y lo hicimos muy bien, sacamos de partir adelante. Serán seis fechas en las que se disputará el circuito nacional y esta tercera parada nos trae de regreso al equipo conformado por Luis Rojas y Cristian Izarra, quienes en la primera fecha se quedaron con el segundo lugar y están dispuestos a dar pelea por el primer puesto. Por pequeñas indecisiones de nosotros, quedamos segundo puesto, pero bueno, ahora viniendo con más fuerza para poder alcanzar el primer lugar, que es lo que se quiere. Luis es una persona que en la cancha te apoya, te ayuda, te grita, porque es una persona que le gustan las cosas que salgan bien. Entonces yo voy muy por parte de eso, yo muy bien con Luis jugar, como sabemos. Primer toque, bola arriba y tratar de tener una buena definición al momento del ataque. No perder en saques, que es lo más que lo que naturalmente las duplas fallan y nada, tener una buena recepción. No perder en saques, que es lo más que lo que naturalmente las duplas fallan.